Cometas Azules No te confundas Cometas Azules No te confundas Cometas Azules Suena mi cumbia con acordeón En todos los barrios suena mi fregón La banda sonidera no deja de bailar Con todos los sonidos tú la escucharás Suena mi cumbia con acordeón En todos los barrios suena mi fregón La banda sonidera no deja de bailar Con todos los sonidos tú la escucharás La cumbia El padre de la dinastía Rosciote Cometas Aramazules Y otra vez Cometas Aramazules 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 Gracias por ver el video